Un nuevo escándalo ha llevado otra vez a Facebook ante los tribunales de Estados Unidos. Las filtraciones de informes internos han revelado que la compañía es consciente del problema que supone Instagram para la salud mental de los adolescentes y la polarización social. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero el hecho de que lo reconozcan y no hagan nada para cambiarlo ha reabierto el debate sobre la seguridad de las redes sociales. La responsabilidad de las plataformas sobre los más vulnerables y cómo nos manipulan los algoritmos. Cómo afecta el uso de las redes sociales a nuestro estado de ánimo. ¿Qué responsabilidad tienen las compañías para proteger a los más pequeños? ¿Qué papel juegan los algoritmos en la polarización social? ¿Se está haciendo negocio a costa de nuestra salud mental? Dentro, Genplays. Buenísima cera a todas las personas que nos están viendo esta tarde desde sus preciosas casas o incluso a lo mejor, bueno, pues estás yéndote a la universidad, a trabajar o alguna cosa extraña. Bueno, esperemos que no y o sea que no vayas a ninguna cosa extraña y está aquí mi compañero Darío MH como siempre. Hoy vamos a hablar, Darío, yo te cuento de Instagram, pero no de Instagram como venimos hablándolo anteriormente, pues eso de cómo afecta, cómo impacta la salud mental, sino de qué hay detrás de Instagram. O sea, qué decide, cuáles son las decisiones éticas a nivel empresarial para seguir controlando nuestras mentes. Zuckerberg. Zuckerberg, eh. Y además es que tiene cara, a mí es que hay algo que no es de fiar. Es reptiliano. Es un poco reptiliano. Bastante. Nada más como muy todo ahí, la casita en Feng Shui. Si tú le ves, luego le ves en público y tiene unas ganas de hacerse así con la lengua al ojo que no puede, pero tiene que reprimirse. De verdad, la verdad. Pues vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy, como siempre te hemos preparado, un billete al efecto. Una investigación del Wall Street Journal ha revelado, gracias a las filtraciones de una extrabajadora de Facebook, cómo Instagram acentúa los problemas mentales de las menores, alimenta la polarización y permite a los usuarios más famosos violar sus normas. Me uní a Facebook porque creo que tiene el potencial para sacar lo mejor de nosotros, pero hoy estoy aquí porque creo que los productos de Facebook pueden dañar a los niños, dividir a la gente y debilitar nuestra democracia. Pero mientras Mark Zuckerberg lo niega y habla de las ventajas para la salud mental que proporcionan sus redes, que permiten conectar con otras personas... Los informes internos de Facebook demuestran lo contrario. ¿Somos conscientes del riesgo que suponen las redes para nuestra salud mental? Cuenta que esta red social en la que comparten fotografías es tóxica para los adolescentes, que daña su salud mental y que la compañía lo sabe, que son sus propios informes internos los que dicen que uno de cada tres adolescentes se siente peor sobre su propio cuerpo al utilizar Instagram. ¿Cómo funcionan los algoritmos que determinan nuestro estado de ánimo? ¿Cómo fomentan y aprovechan las redes la polarización social? Los robots como tales son independientes, pero seguían por la base de datos que les ha instalado el programador. ¿Podemos fiarnos de quienes hacen negocio con nuestras emociones? La dirección de la compañía sabe cómo hacer Facebook e Instagram más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque antepone sus astronómicos beneficios a la gente. Válgame, válgame, Darío. Ya, ya sé que Zuckerberg es un poco así. A ver, quiero decir, vamos a hablar de la movida desde una parte ingenieril, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y hemos reunido, hemos reunido a las personas más inteligentes en torno a la inteligencia artificial que hemos encontrado. Que no estamos diciendo que a lo mejor las personas que nos estáis viendo desde casa, pues haya alguno entre vosotros y llegáis. Pero vaya flop. A mi izquierda tengo a Diego Criado, el responsable de desarrollo de cliente en O2. Y como tenemos otro Diego en la mesa, a lo mejor lo voy a llamar Diego O2. Venga, va. No, tío, ¿cómo dices eso? ¿Qué nivel de corporativismo es ese? A ver, me pagan el sueldo, no merecen menos. Ah, esa es tu postura, Diego. Yo voy con Facebook hoy. Ah, vale, vale. Lo entiendo. Tenemos a nuestra amadísima Nerea Luis Mingueza, ya es doctora en inteligencia artificial e ingeniera en singular. Muchas gracias por recibirme aquí otra vez. Nerea, qué ilusión. Yo encantada, ¿eh? Además, tenemos que decirlo para que no lo diga Diego, que es profesora de él, que ya por ti se ha graduado. Me vas a generar trauma ya. No, bueno, pues ya lo sé, claro. Esto queda todo como en casa. En el Zoom tenemos a Tamara Pazos, ella es divulgadora científica y además doctorando en la Universidad de A Coruña en prevención de riesgos sanitarios a través de la divulgación. Tamara, ¿cómo estás? Perfectamente. ¿Qué tal vosotros por ahí? Pues estamos de locos. Muchísimas gracias por preguntarnos aquí, escroleando. También tenemos en el Zoom a Rodrigo Taramona, fundador de Revisor, o Revisor, como lo quieras tú llamar. Revisor está bien, Revisor está fenomenal. Revisor. Revisor. Un medio de tecnología, diseño ético y futurismo. ¿Qué es esto? Pues mira, movidas del mañana, tía. Viendo cómo afecta la tecnología a las personas, a las empresas y a la sociedad, así en general. ¿Y afecta bien, mal o regular? Pues de todas las maneras posibles, obviamente. Pues mira, qué bien. Pues ya está, ya tengo yo también mi título. No, 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 es broma, es broma. No vengo a desmerecer a nadie, por favor. Diego Alonso, diseñador de experiencia de usuario e interfaz de usuario e ingeniero informático. Válgame, como he dado tiempo a tantas cosas. Yo necesito, Diego, necesito Diego o quien quiera de la mesa que empiece. Bueno, pues explicándonos qué ha pasado ahora con el tema de las filtraciones de Facebook y por qué son importantes. Pues si queréis empiezo yo. A ver, realmente no ha salido nada sorprendente o al menos nada que si nos paramos a pensar no sea lógico. Ha salido un estudio que dice que, un estudio que manejaba Facebook internamente, que dice que afecta a las redes sociales y en específico Instagram, afectan a los jóvenes de una manera negativa. También dice que afectan de una manera positiva. Al final lo que han hecho es una serie de preguntas a un montón de gente, más concretamente unos 22.000 y pico, y les preguntan cómo ha afectado, si les ha ayudado con la ansiedad, si les ha generado problemas de estrés, si les ha generado problemas de depresión, autolesiones, etc. Entonces, bueno, pues hay un porcentaje de gente nada despreciable que ha declarado que efectivamente con Instagram se le agravan ciertos problemas, sobre todo relacionados con cómo se ven ellos, la autoestima y temas relacionados con el cuerpo, sobre todo, con cómo se sienten ellos con su cuerpo. Y bueno, pues al final es lo que decía, nada sorprendente, nada que no nos imagináramos, ¿no? Rodrigo, ¿tú qué te estás dedicando ahora al mañana? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A ver, yo creo que conviene matizar una cosa y es que estas encuestas se han realizado con adolescentes que ya tienen problemas de salud mental, que eso ya, es decir, no es a todos los adolescentes, sino a gente que ya de por sí tiene problemas, se los acentúa. Yo creo que efectivamente está esto que los americanos llaman social comparison, la comparación social. Está claro que a todos Instagram nos puede hacer sentir como que nuestra vida es un poquito una mierda cuando estamos en el váter y a otros están en un barco. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues es la cara y la cruz de las cosas, ¿no? Siempre creo que las redes sociales son un pacto faustiano. Tienes muchas cosas muy positivas, industrias emergentes, conectividad con todo el mundo, pero eso de pronto nos da un poco la vuelta cuando no dejamos de ser primates venidos a más que estamos acostumbrados a relacionarnos con un número limitado de personas, no con 3.000 millones. Bueno, o sea, bravísimo. Estoy muy de acuerdo. El homo sapiens sapiens no está preparado para absorber la era hipermoderna, Rodrigo. A ver si pasamos ya al siguiente. Hombre, a ver si ya pasamos efectivamente ya al medievo. Las redes, tengo que decir que ganan dinero efectivamente gracias a nuestra atención. Entonces, cuanto más tiempo pensamos en ellas, ¿no, Nerea? Bueno, pues más beneficio generan. ¿Cómo se diseñan estos algoritmos para engancharnos a las redes? Pues es justo la capa que me faltaba en este debate que se había abierto. O sea, tenemos que pensar que las redes por detrás son grafos. Es decir, son personas conectadas por algún patrón común, generalmente una amistad o una afición, en el caso de cuando se siguen a personas como otros influencers en las redes. Que acumuláis un gran número de seguidores, claro, eso es. O gatos, eso es. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que para que esto sea rentable, de algún sitio tiene que salir el dinero. Tenemos una opción que es la publicidad, que siempre se ha utilizado, y tenemos otra opción que es conseguir tu atención para que estés consumiendo nuevos contenidos. Eso haga que también más gente quiera generarlos y que también consumas más anuncios, con lo cual también eso sigue ganando dinero en la pirámide. ¿Qué es lo que sucede? Que lo difícil es personalizar. Y aquí es donde entran este tipo de algoritmos. Los sistemas de recomendación ya llevan trabajándose muchos años, empezaron en los e-commerce, podemos ver el caso de Amazon, tradicionalmente. A día de hoy lo vemos en Netflix, por ejemplo, entramos y ya tenemos un conjunto de sugerencias que nos encantan a todos, no utilizamos la barra del buscador para nada. Y pasa en Instagram también, pasa en Instagram, pasa en Facebook. Es decir, hemos sabido clasterizar, nosotros decimos mucho la palabra clasterizar, que al final es agrupar, agrupar siguiendo un patrón a distintos colectivos de personas. Y entonces es muy fácil ahí tener un objetivo. Y dices, bueno, tengo aquí una agrupación que tiene que ver con chavalas muy jóvenes, adolescentes que les gustan influencers de lifestyle, de estilo de vida. Y aquí tengo otro claster que le gustan las nuevas influencers que han salido, más relacionadas con stand-up comedy, que ahí, por ejemplo, podrías entrar tú. Yo no sabía en qué claster me tocaba. ¿Qué es lo que pasa? Claro, la idea es, vale, ya sé a quién tengo que apuntar, si yo quiero atraer esa audiencia, y yo soy una marca, yo sé que, por ejemplo, te puedo contactar a ti, pero si yo soy Instagram, también sé que cuanto más personas te muestre que son parecidas a esas, antes vas a seguirlas, ¿no? Con lo cual ese círculo se expande y entonces empiezan a salir otros subgrupos. Y así esto va creciendo, ¿no? Entonces hablamos de que son algoritmos evolutivos, vivientes, ¿no? Que, digamos, van cambiando con el paso del tiempo. ¿Y yo puedo engañar a Instagram en este punto para pasarme de un claster a otro? ¿O estoy en varios clasters? Sí, o sea, tú, por ejemplo, puedes borrar todo el historial que tienes en... No, 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 hombre, no. Claro. Claro, son cuatro años de curso. Claro, ese es el trade-off, ¿no? O sea, lo que pierdes, el decir, ostras, llevamos tanto tiempo invertido en estas redes sociales que no te planteas en ningún momento borrar toda la huella que has ido dejando. Otra vez, Nerea, como en el último programa. Claro, al final hay muchos impactos y luego eso se traduce, por supuesto, en... Oye, no estás en mi plataforma, ¿no? Yo sé tus patrones de conducta con Instagram, yo sé que igual tú te levantas y entonces estás ahí media hora, pero también sé que luego por la noche estás otro buen rato, ¿no? Y el resto del tiempo yo te puedo mandar notificaciones o te puedo decir... Ay, Dios mío, chicos, otra vez. No sé quién ha iniciado un directo que seguramente, ¿no? Y entonces el manejar ese control de notificaciones, ahí es donde entra nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, estamos totalmente expuestos a que nos bombardeen obviamente todos estos servicios... Esa responsabilidad para un solo humano. Quieren atención, claro, y el problema, y este es el otro problema que yo le veo, es que no sabemos utilizar toda esa configuración. Hay muy poco conocimiento sobre cómo personalizar toda esa herramienta para que tú también puedas estar más tranquilo, ¿no? O saber cuándo puedes cortar con ese tipo de conductas que terminan en algo nocivo también para ti. Y ahí yo creo que falta mucha pedagogía y divulgación sobre ello. Quería preguntarte, Diego, sobre... El panorama es el que es. Los algoritmos y las redes nos llevan por caminos de, por ejemplo, la polarización social, la viralización de contenidos que son más polémicos o que pueden generar más debate. En este momento somos marionetas... No os puedo asustar, Inés. Somos marionetas de los algoritmos. Pues interesante eso. Yo lo que puedo sacar también es una reflexión que me gustó mucho de un filósofo francés... Joder, tío. ...que se llama... Es que el que sabe un poco sabe al final mucho, Darío. Que se llama Guy Debord, que escribió un libro ya justo mucho antes de que existieran las redes sociales, que era el libro que se titula La Sociedad del Espectáculo. Y que en este libro, básicamente la idea que él exponía es que nuestra sociedad se habría convertido en una sociedad en la que lo que primaba, sobre todo, era ser visible a cualquier precio. Con lo cual, si no te mostrabas, pues no existías. Esto lo que significa, entrando en la harina de las redes sociales, es básicamente que... Yo creo que todos tenemos como la obligación o la presión social de adaptarnos un poco a lo que van haciendo los demás y a lo que van demandando también nuestros amigos y nuestro círculo social. Con lo cual, vivimos en un momento, digamos, social y de mucha trascendencia en lo que las redes sociales se han convertido como en nuestra personalidad principal y nuestro alter ego virtual, que sería como el avatar que nosotros nos hemos creado en estas plataformas, al final es lo que la gente y mucha parte de nuestro círculo es lo que asocia con nosotros. Es como nuestra personalidad. Por ejemplo, hay empresas que... Yo tengo amigos que cuando están, digamos, aplicando a un proceso se ponen las redes sociales privadas para que esas empresas no puedan leer sus datos y lo que están poniendo porque van a revisarlo. O, por ejemplo, gente que considera que cuando está conociendo a alguien de una manera personal, si no tiene redes sociales ya es una mala señal. Con lo cual, pues hay que reflexionar un poco sobre hasta qué punto las redes sociales han tomado esa importancia en nuestra vida y les estamos dando esa ponderación tan grande porque al final estamos dejando de ser quienes somos en nuestra vida real para convertirnos en esclavos un poco de nuestra... Sí, en fabricar nuestro alter ego o en redes. Tamara, nuestros tiernos, bonitos y preciosos cerebros, ¿cómo reaccionan a estos bombardeos? ¿Cómo reacciona a este nivel de estímulos en el que todo el mundo es que he creado de contenido, todo el mundo tiene algo que contar? ¿Cómo afecta eso a la cabeza? Pues, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el desarrollo de las redes sociales se tiene en cuenta toda la información que se tiene sobre la conducta humana. Se diseñan precisamente como esa herramienta de generar un mercado, un comercio, allí con nuestro tiempo. Es lo que van a usar. Entonces, está diseñado para ser adictivo. Muchas veces nosotros tenemos la concepción de algo adictivo como una sustancia o como una actividad concreta, pero las redes sociales son unos ingredientes donde, primero, están diseñados de una forma muy gamificable, de una forma que cada clic te da gustito, son sonidos visualmente, es todo muy atractivo y son estímulos mucho más altos, por así decirlo, en un umbral de atracción que los que recibimos en la naturaleza. Por otro lado, está el aspecto social. Somos una especie social que recibimos mucho refuerzo mental por así decirlo y cerebral con las interacciones sociales. Entonces, una mesa de tres personas frente a, como decían antes, 300.000 que tengo aquí acceso mi teléfono, a nivel cerebral y evolutivo representa mucho más refuerzo, mucho más atractivo. Y después, también tiene ese plus de efecto tragaperras. tú vas haciendo scroll y sabes que te vas a encontrar cosas atractivas porque efectivamente ese algoritmo te va a presentar cosas con las que estás de acuerdo, que te gustan, que te hacen reír. Entonces, sabes que si bajas un poco va a haber premio en algún momento. Vas a seguir bajando, va a haber premio y eso también genera más adicción. Entonces, claro, jugamos con todas las de perder, por así decirlo, que no quiere decir que no se pueda adaptar, pero están diseñadas de esa forma. Joder, madre mía, chicos. A ver, también, como previamente iban diciendo, nada nuevo bajo el sol, Mario, que dice un proverbio chino. O sea, es una cosa que es un poco que si le das a la olla, pero ¿cuándo le das tú a la olla a la era hipermoderna? Pues muy pocamente. Rodrigo, tengo aquí un dato y es que España es líder en Europa de adición de menores a Internet. Fíjate, un dato absolutamente escalofriente que es un 25% de los adolescentes en riesgo de desarrollar una adicción. Una adicción como, o sea, un 21%, he dicho, perdón, sí. ¿Crees tú, en este caso, que esta cifra se ajusta a la realidad? Soy española ¿qué quieres que te gane? Pues mira, sinceramente, no tenía ni idea, primera noticia, me he enterado hoy por vosotros y yo lo que creo, no sé cómo has hecho ese estudio, siempre creo que conviene analizar el porqué y luego, sobre todo, me parece que el término adicción hay que tener cuidado, porque probablemente a lo mejor un psicólogo te diga esto no es adicción. Lo que está claro es que los sistemas están optimizados para subir el uso. Suena eufemismo, pero es así, es optimización para mayor tiempo de uso y eso es lo que hace que, como decía muy bien Tamara, están inspirados en el funcionamiento de las máquinas traga perras, para que tú nunca sepas que es lo que te va a tocar. Una cosa, movidas de Skinner que entendió cómo funcionaba el comportamiento humano. ¿Cómo? No, Pachinko decía, sí, sí, que es el vicio. Sí, entonces, la historia es, en España, yo creo que hay, bueno, hay un gran número de usuarios, está claro que, que además yo creo, y fíjate que me flipan los videojuegos, pero creo que también dentro de lo que es el pasar más tiempo jugando a videojuegos, creo que es algo que igual, que está creciendo. Yo, por otro lado, tengo que decir que yo no creo que es que haya como una identidad física y una identidad digital, creo que estamos como viviendo un momento en el que, al final yo, soy mi yo, y soy mi yo de Instagram, y mi yo de cuando estoy jugando al Call of Duty, y mi yo de cuando estoy en Snapchat. Entonces, todo eso al final es un crisol de lo que es mi personalidad y de lo que es mi persona. Entonces, yo creo que eso es lo que nos está costando, darnos cuenta de que es que ahora, de pronto, estamos viviendo como en dos niveles de realidad, que son el mundo físico y el digital, que es lo que yo suelo decir como el mundo figital, y la gente me dice ¿por qué hablas raro? Y digo, pues yo qué sé. Lol, y una cosa, ¿a qué tipo entonces de, bueno, pues eso, de acosos o de problemas se están enfrentando los chavales? ¿Qué creéis, Diego? Bueno, hay distintos, hay distintos tipos de acoso. Sobre todo, ¿cuál es el más peligroso? Porque al final, todo esto que estáis exhibiendo, en el que el lavado de tarro es como progresivo, suculento para nuestras mentes cerebrales, que si estuviese aquí nuestro doctor Rafa Maldonado todo el rato diría nuestro cerebro está adicto a esta movida, ¿sabes? Pues, claro, ¿qué hacemos? No hablan de pesadillas antes de la vida, tía. Rafa Maldonado habla así. No habla así. Le queremos mucho. ¡Sali! Quiero conocer a la verdad. No, al final, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tipo de acoso es mejor? Pues, hombre, ninguno. No, es peor. ¿Qué tipo de acoso es mejor? No, he dicho que qué tipo de acoso se expone. ¿Qué peligros nos exponemos? ¿Prefieres un ciberbullying o prefieres alguien que se hace pasar por un adolescente para sacar fotos de adolescentes cuando tiene 57 años? Santo Cristo. No sé cuál prefiero, pero creo que ninguno. No, que qué prefieres. He dicho que cuáles se exponen. No he dicho que prefieres. ¿Cuál es el más peligroso? Rodrigo. Yo lo que sí que tengo que decir es que es cierto que lo que sí que pasa es que ahora, pues una cosa es el bullying, que antes era te ibas al cole y te jodían en el cole y te volvías a casa y se acababa. Y el ciberbullying lo que hace es trasladar eso a todo el espacio de tu día, ¿no? Y no hay momento en el que no se acabe y encima, como, pues, gamificarlo de alguna manera y hacer que otros chavales que no te conocen de nada, digan, vamos a ello y que la magnitud de estos acosos se haga más grande o, como estabais diciendo, pues, que un señor desconocido de Ucrania esté mirando fotos o vídeos de una niña de 13 años en TikTok y vete a saber lo que está haciendo con ella. Es una era especialmente retadora la era que vivimos. Yo creo que va más la pregunta, o sea, lo más importante que eso que obviamente es cierto, pero es, ¿y ahora cómo es la solución? Correcto, es lo que le iba a preguntar a Nerea por las herramientas precisamente que tenéis contra este tipo de cosas. O sea, van saliendo cositas, lo que pasa que es verdad que, claro, todo va un poco como a posteriori. Yo creo que aquí hay dos puntos, uno que es, que va muy unido a lo que decían antes, ¿no? El aprender o saber cuando implementan algún tipo de medida en redes que te sirva para protegerte, Antes comentaba, creo que eras tú, Diego, en el debate previo, al debate, que había una nueva funcionalidad donde tú podías marcar, al que te estaba haciendo bullying o acoso y entonces tú dejas de verle, aunque el tío siga y tal, tú dejas de verle y ya, bueno, es como que le muteas, estilo como bloquear, ¿no? No sé, está el círculo de los mejores amigos, está el tiempo de uso también, tenemos apps que te ayudan a controlar ese tiempo de uso en aplicaciones. Es decir, tenemos esa parte más nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí lo decías tú antes, Inés, que esto, claro, para que una persona sepa o tenga conciencia de, oye, ¿cómo puedo yo configurarme yo toda esta aplicación, o tengo este problema, ¿quién levantó la mano? Sí que hay otro tipo de investigaciones y parece que cada vez también salen más cosas que tratan de automatizar, digamos, ese tipo de alertas. Es decir, oye, yo puedo hacer una detección, no sé, de discursos de odio, por ejemplo, en Instagram, estamos hablando de que somos capaces de personalizar aquí todo lo que yo quiera y más y no somos capaces de verdad de hacer una detección de patrones, de tipos de mensajes, de cuándo se suceden, de sobre qué tipo de personas. Por ahí se están haciendo cositas y yo conozco el caso, por ejemplo, de Ana Freire aquí en Barcelona, por dar un caso a nivel nacional, que está llevando una investigación, llevaba ya muchos años trabajando en prevención del suicidio con mensajes en redes sociales. Entonces, yo creo que eso también es muy necesario, es decir, vamos a utilizar los mecanismos que tenemos de configuración de las apps, pero tampoco esperemos, vamos a utilizar también la tecnología que ya tenemos, los algoritmos y todo esto para el bien, es decir, para intentar detectar también a priori ese tipo de conductas y tratar de al menos ayudar, porque muchas veces esto, pues desgraciadamente, llega tarde y no estamos ahí para cuando pasa. Absolutamente. Tamara, tenías levantada la mano, recogemos a la vuelta de un pequeño vídeo que tenemos preparado para vosotros para divertiros un poquito con Máfer. Hola amigos y amigas, como habréis visto en el vídeo de hoy venimos a hablar, cómo no, de las redes sociales. Son parte de nuestra vida diaria, nos ayudan a conectar, a mantenernos informados, pero ¿qué pasa cuando también tienen cosas negativas? Según un estudio del Wall Street Journal, el 32% de las chavalitas que ya se sentían mal con su cuerpo transmiten en Instagram se sintieron aún peor. Lo primero que hemos querido preguntar es cómo ha cambiado nuestra relación con nuestro cuerpo, la percepción de nuestra imagen. Nos pone una chica, yo si no uso filtros no me hago fotos. Me comparo físicamente mucho con otras mujeres en redes, es que es increíble la influencia que esto tiene. Pero también hay que decir que no todo es malo y afortunadamente también hay varias personas que nos han puesto que su imagen ha cambiado para bien. Con 12, 17 años sentía mucha presión por cumplir todos estos carones de belleza, pero al final acabé siguiendo a otras cuentas más alternativas que me ayudaron a deconstruirme. Nos hemos creado una imagen distorsionada. Al final esta imagen nos obliga a estar a la altura. Obvio, ¿qué coño hago preocupándome por mi feed de Instagram? ¿Quién soy? Dulceida. Si proyectas una imagen por redes te sientes obligado en cierta manera a en persona dar la misma imagen y al final te acabas comparando con una imagen de ti que es idílica. ¿Qué pasa? Que al final también hay un problema de que lo que se premia no deja de ser lo canónico, lo normativo. ¿Cómo sobrellevamos esta presión? Me sirve pensar que al final todo el mundo está tan pendiente de cómo se ve a sí mismo que no se va a fijar en mí. Nadie te juzga tanto como tú a ti mismo. Lo que yo hago es no subir nada. Si nadie ve fotos mías no tengo por qué preocuparme de lo que vayan a pensar. Rodearse de otras chicas y de gente en general que te hace sentir bien con tu cuerpo y no le da esa importancia y no está todo el rato focalizada en eso. Eres mucho más que tu cuerpo, eres mucho más que tu físico. Tienes que convivir con él toda la vida entonces qué mejor que tratarlo bien. Pues que soy la más guapa de aquí, de Móstoles y soy la más chula. Pues así está la cosa, Darío, así está la cosa. Yo tenía algo que apuntar Tamara antes que no quería yo dejarla ahí con la palabra en la boca. Tamara. Ah, nada, pues eso, que estábamos hablando de la vulnerabilidad que hay en las redes sociales, de cara al bullying y todo esto y algo que hay que entender cuando entramos ahí es que toma mucha fuerza y todo es muy rápido. Entonces, la toma de decisiones a largo plazo se apaga un poco, entramos en un modo más de emergencia y lo que cobra más relevancia son las emociones, buenas y malas. Por lo tanto, tendemos a ser más impulsivos cuando estamos en las redes sociales y en nuestro teléfono. También juegan con eso las redes sociales y también por eso puede haber más situaciones violentas, extremas, el no pensar antes de poner un insulto, el acosar a otra persona, dejarte llevar por la masa, por ese pensamiento polarizado y si lo queremos alargar un poco más incluso a la compra porque ahora mismo ya hay botones directos en los que puedes comprar y acabaremos comprando por voz a modo lo quiero, venga, ya lo tienes en la cesta. Se puede comprar por voz ya. Se puede comprar por voz. Mira, que estoy un poco enterada de la compra online y menos mal. Pero lo que me refiero es que por mucho que protejamos el tiempo que estamos en la aplicación, el poco que estemos sí que tienden a ser aplicaciones muy rápidas donde es muy difícil no ser vehemente, emocional o visceral si le queréis llamar. Tengo aquí un dato y es que los informes han revelado que a pesar de conocer actividades delictivas graves, o sea, en estos informes famosos que ha dicho Diego, que bueno, se veía venir, se ha operado con bastante laxitud, por ejemplo, en contenidos como tráfico de drogas en México, trata de personas en Oriente Medio directamente vendiendo a empleadas domésticas a través de Facebook o discursos de odio de limpiezas étnicas en Etiopía, para que lo sepáis. Yo, mi pregunta es ¿por qué se está haciendo la vista gorda con casos tan graves en estos países? Yo creo que es que no sé, o sea, hay tal cantidad de cosas que suceden y estas compañías han ganado tanto poder que a veces es difícil que llegue esa presión. Yo soy muy partidaria de que esto cada vez se tiene que ir regulando más y es hora de exigir también a todas estas compañías que de alguna forma le den prioridad a eso. Quiero decir, Instagram, Facebook está muy bien, pero si está habiendo grupos minoritarios donde están sucediendo ese tipo de cosas, tenemos que hacer algo para arreglarlo y estas compañías si no hacen lo pertinente tienen que ser sancionadas. Yo creo que al final la respuesta es la pasta. O sea, al final, sí, podemos decir, ay, mira, es que Facebook no se ha dado cuenta, es que tiene muchas cosas que regular. Bueno, señor, pues no tenga usted una red social con 2.700 millones de personas ahí metidas. O sea, al final, hay una responsabilidad que tiene que recaer en ellos sí o sí y el problema es que la regulación llega muy tarde porque tarda mucho, porque el sistema regulatorio es mucho más lento que la red social cambiando. Entonces, cuando queremos regular algo llega infinitamente tarde o se autorregulan las redes sociales, muchas veces se autorregulan ellos por encima de lo que les piden los estados. Muchas otras no. Todo depende, al final, de un interés económico y el problema de las redes sociales no es si son buenas o malas. El problema es que hay un modelo de negocio que manda más que la red social. O sea, no podemos poner... Obviamente, hay gente pensando en la ética dentro de Facebook, pero seguramente mande muchísimo menos que el jefe de monetización. Entonces, cuando eso sucede, pues ya tenemos un problema y si el Estado no llega a tiempo, pues tenemos un problema multiplicado y agravado. Al final, estamos viendo eso. Compañías que se autorregulan porque manejan un entorno de incertidumbre a nivel legal que no se ha trabajado nunca, que no se ha manejado nunca. O sea, siempre ha llegado el Estado por delante de los avances tecnológicos hasta cierto momento que no, que ahora todos los avances tecnológicos llegan y van un poco funcionando por sí solos y vamos viendo los efectos a largo plazo y se van autorregulando. Pues Facebook ve que tiene un problema o Instagram ve que tiene un problema con el bullying y empieza a sacar aplicaciones para intentar evitar el bullying. Pero mientras tanto ha habido miles de millones de personas que han sufrido bullying y no tenían apoyo ni por parte de las instituciones, ni por parte de las redes sociales, ni por parte de una red de apoyo, ni de nada. Entonces, yo creo que tienen que hacer, o sea, tenemos que obligarle a las redes a que hagan autocrítica. Tenemos, obviamente, cierta responsabilidad todos los que estamos ahí y tenemos que asumir cada uno nuestra parte de responsabilidad y hacer un uso lo más ético posible de ellas y tenemos que exigirle al Estado que llegue cuando tiene que llegar o a las instituciones que lleguen cuando tienen que llegar y no que esperen a que haya un problema de trata de personas para decirle a Facebook oye, pues tienes que prohibir esto. Sí, Rodrigo, que quería intervenir. Sí, quería, con relación a lo que has dicho, Diego, que es cierto, es decir, por un lado, tienes los problemas jerárquicos. Hay miles de personas trabajando en Facebook, no son todos un demonio, no son todos demonios trabajando en las ollas del infierno. Habrá muchos que plantearán estos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegan los stakeholders, los accionistas, que dicen, es que esto va a hacer pasta y si esto va a hacer que ganemos menos dinero, te vas a encontrar con un techo de cristal que no vas a poder implementar estas acciones para tal. Por otro lado, lo de que siempre la regulación ha llegado antes que la tecnología, que no sé si lo has dicho, me ha parecido escuchar eso, pero es que no es verdad. Recordemos los coches. Moser usa mucho el director de Instagram este ejemplo y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo usaba hace bastante. El coche aparece en 1800 y pico y lo usan tres personas porque es caro y es incómodo. Pero es que el cinturón de seguridad no llega hasta 1920 con el público en contra, diciendo que había una frase muy famosa que era ningún americano se dejará atar a su coche. Que tiene mucho que ver con el comportamiento que hay en redes sociales cuando de pronto alguien dice tenemos que regular los discursos y la desinformación y la gente es como ¿eso es censura? No, tronco, es desinformación. La desinformación es nociva y punto. Entonces, lo que sucede, claro, pensad que luego el carnet de conducir, el límite de velocidad y ya no te digo el control de alcoholemia lo hemos vivido que Aznar decía que no. Fíjate cuántos años desde que aparece el coche hasta que llegamos a un uso seguro y cívico del coche. Pues tardan años. ¿Por qué? Porque la tecnología tiende a hacer eso. Es mucho más rápida que la regulación, es mucho más rápida que los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? Están pidiéndolo. Adam Osser e incluso Zuckerberg han dicho reguladnos de una puta vez, por favor, porque no podemos seguir autorregulándonos, no tiene sentido, no va a funcionar, pero claro, hay que saber cómo y eso es un reto bastante grande que se le lleva a ellos. Sí, lo que quería yo comentar era, a ver, las empresas para autorregularse van a postergar lo máximo posible el hecho de autorregularse. ¿Por qué? Porque es una empresa y ¿por qué? Pues estoy de acuerdo con Rodrigo porque quieren hacer pasta y al final son los accionistas los que van a mandar y los que van a decir bueno, si esto a mí me genera beneficios, perfecto, pero si no, pues a ver, a mí la ética me parece fenomenal, pero una empresa va a mirar siempre por su propio beneficio y en cuanto a la regulación del gobierno pienso que últimamente se está avanzando muchísimo en el tema de la regulación, por ejemplo, en la Unión Europea yo puedo, yo si te fijas en Instagram, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es que ya no puedes ver qué personas han reenviado una story tuya a otras personas en la Unión Europea porque por el tema de la protección de datos en la Unión Europea están muy concienciados con el tema y eso lo que está haciendo es que las empresas en Estados Unidos si es verdad que es otra historia pero en la Unión Europea al menos a pesar de la burocracia y de todo lo que está sucediendo a nivel organizativo del gobierno sí que yo veo bastantes más avances y luego también en caso concreto en el gobierno de España con la agenda 2030 yo lo que estoy viendo por parte del gobierno es que hay un interés grande en meterse en harina en estos temas y en concienciar sobre todo como Nerea también es parte de todas estas iniciativas de informar sobre todo a la población de los peligros que conlleva este tipo de herramientas y sobre todo de intentar ponerle un poco vallas a estas compañías para que tampoco estén ellas haciendo lo que quieran porque al final son multinacionales de muchísimo poder pero creo que la regulación y el gobierno tienen que estar por encima Nerea quería añadir aunque lo ha contado Diego muy bien pero es verdad que aparte de multinacionales son monopolios que es que se nos olvida o sea que estas empresas ya tienen gran capacidad para seguir absorbiendo otras pequeñas como ya ha pasado Instagram no era de Facebook Whatsapp no era de Facebook todo esto ha ido creciendo y llegamos a el punto en el que la regulación está lista está lista y se está desarrollando bastante y es una tendencia que cada vez se ve más y esto surge más o menos a raíz de varios bueno digamos reportes que aparecen en 2018 más o menos 2017-2018 para que veáis que es reciente también de cómo digamos los algoritmos están perjudicando según qué minorías claro las minorías a veces pueden ser personas racializadas que igual desde otro punto de vista piensas no es tan minoría o las mujeres según el caso en tecnología ¿qué pasa si nos vamos ahora a este tipo de sistemas? ahí la Unión Europea está planteando que haya o sea que las inteligencias artificiales digamos todos estos algoritmos que van detrás se clasifiquen en al menos tres tipos de inteligencia artificial y hay una en concreto que va a ser la de high risk la de alto riesgo donde nos vamos a que algoritmos que se apliquen en temas bancarios salud bueno temas de marketing también aunque ese es menos conflictivo salvo cuando nos vamos a redes sociales digamos que se les va a obligar a que exista al menos una auditoría de esos algoritmos y a que se haya hecho un estudio de qué pasa bueno pues ante determinados patrones si se le entra un distinto dato de entrada por la salida del algoritmo etcétera claro que pasa que a día de hoy esto nos parece casi ciencia ficción porque es verdad que hay mucha gente trabajando en ello pero todavía no hay metodologías no hay empresas que se dediquen a ello no hay casi ni protocolos entonces yo creo que va a ser algo que en los próximos dos o tres años sí que va a atraer fuerza y atraer cola yo sí que sé por ejemplo casos del gobierno el único que he escuchado así reciente ha sido en relación con el ministerio de trabajo y toda esta polémica de los riders ahí también hay otro algoritmo detrás de cómo se asignan todos esos pedidos y cómo se hacen todos los deliveries pero bueno cada vez iremos viendo más y viendo las consecuencias que tiene esto y ahí sí que quiero tirar un capote a favor de la industria tecnológica porque cada vez más estamos viendo cómo esto se nos va de las manos yo estoy de acuerdo con lo que decía Rodrigo que no todo el mundo es malo en la industria tecnológica y que es verdad que es que muchas veces no eres consciente del impacto que tiene lo que tú haces o sea estamos pasando de algo que tú hacías en tu casa o que podía tener impacto nacional a hacer algo global y que de repente oye pues es que en este sitio se está utilizando yo qué sé para hacer el mal y ni siquiera lo sé Diego hace un tiempo salió otro informe también de Facebook en el que se veía que los moderadores de contenido de Facebook estaban desarrollando estrés postraumático porque por el motivo que sea ver todo el día violaciones asesinatos como que no va muy bien para la salud de uno crees que lo más recomendable crees que no se ve que que de mensana en corporesano no entra ver vídeos de chavales en El Salvador haciendo cosas crees que aquí el trabajo de robots el trabajo de inteligencia artificial puede sustituir al trabajo humano yo aquí antes de responderte a esa pregunta voy a dejar otro planteamiento esta gente que está obligada a ver ocho horas vídeos de violaciones mutilaciones etcétera y que desarrollan ese estrés postraumático vamos a pensar que es gente que está efectivamente obligada a esto durante ocho horas pero hay mucha gente que no está obligada a esto en su casa viendo un montón de vídeos de YouTube y un montón de vídeos de Instagram que no se alejan tanto de ese contenido o sea quiero decir uno de los principales problemas que lo hemos pasado así un poco de soslayo es que todas estas redes al final acaban polarizándote y acaban radicalizándote entonces hay un problema ahí que ya de por sí que lo están testando en sus propias carnes las redes sociales a la hora de curar ese contenido de limpiar ese contenido pero que es extrapolable a todos los usuarios de redes sociales que al final consumimos un contenido similar vale a lo mejor no estás ocho horas viendo vídeos de multilaciones pero durante mucho tiempo se han colado muchos vídeos que no tendrían que haberse colado entonces ahí ya hay un primer debate que es cómo podríamos llegar a evitar esto y por qué los algoritmos precisamente esto lo suelen incentivar porque al final volvemos a lo del modelo de negocio esto es lo que da pasta porque cuanto más tiempo tenga que la gente engancha mejor y esto pues a una persona que le gusta le engancha y luego respondiendo a tu pregunta de si si esto es si este trabajo se podría sustituir por inteligencia artificial o no facebook lo intentó en su momento metió me parece que eran no sé un montón de millones para intentar poner algoritmos de inteligencia artificial para para curar las noticias para quitar noticias fake news sobre todo etcétera y al final llegó a la conclusión de que contrataba 22.000 personas a nivel mundial y era la única forma de saber si una noticia era verdadera o era falsa entonces se ha intentado pero es realmente complicado sobre todo con el tema de fake news a la hora de limpiar contenido de modo vídeo bueno pero aún así tienes los directos no es fácil o sea no es sencillo no es sencillo distinguir entre un vídeo humorístico y un vídeo real por ejemplo entonces siempre vas a tener un margen de error lo hagas como lo hagas pero es cierto que no es la cosa más sencilla el mundo meter un algoritmo de inteligencia artificial y decir ahora venga y a partir de ahora que me sacaba todo el contenido para menores de 18 años sí que es verdad que este tipo de algoritmos se están probando no solo en redes sociales sino también por ejemplo no sé si lo habréis escuchado seguramente sí hubo mucha polémica porque Apple en la última actualización me parece que fue iOS 14.6 lo que pasó fue que ellos intentaron implementar un algoritmo para rastrear tu biblioteca de iCloud si tienes fotos subidas a la nube y detectar pornografía infantil y esto lo que sucedió fuera era que lo explicó muy bien el director de software en una entrevista que le hicieron era que ellos tenían una red y lo comparaban con un set de 12 imágenes que básicamente lo que hacían era buscar patrones y digamos intentar clasificar estas imágenes que tú tuvieras sin analizar tus fotos incidieron mucho en eso en la privacidad para que digamos se pudiera detectar y no solo se censurara sino que también se avisara eso también me parece que en su aplicación de mensajes si había menores y se les mandaba fotografías eróticas en el caso de contenido pornográfico se mandaba un aviso a sus padres y se mandaba un aviso al menor de que si estaban seguros de ver esto y que avisaran sus padres el problema con todo esto ¿cuál es también? es la privacidad de los usuarios hay mucha gente que se puso en contra de Apple precisamente por este hecho y al final esa actualización la han postergado no la han incluido todavía y es otro de los grandes problemas que tienen todo este tipo de herramientas que es que al final la privacidad hasta qué punto estamos dispuestos a que estas compañías conozcan todo sobre nosotros porque si es verdad que Google Facebook si tú te descargas tu historial de datos de Facebook Facebook sabe hasta qué café te gusta por la mañana o sea es un nivel de control sobre nuestra propia vida que yo creo que mucha gente incluso desconoce hasta qué punto estas empresas manejan información nuestra con lo cual hay que también intentar ver cuál es el digamos el punto medio entre nuestra privacidad y nuestra seguridad Tamara ¿cómo nos afecta para que la gente le quede claro a la cabeza el estar haciendo scroll saltándonos cosas indeseadas continuamente? Pues lo que hacemos un poco a veces es entrenar al cerebro el cerebro es muy plástico y cuanto más nos ponemos a una conducta son como caminos de cabras es el camino más fácil de coger para el cerebro entonces si estamos permanentemente en contextos de impulsividad podemos trasladar ese tipo de toma de decisiones y formulación de la cabeza por así decirlo a nuestro día a día sobre todo si estamos hablando de cabezas adolescentes que están estructurándose por completo por lo tanto permanecer mucho tiempo en aspectos como os digo de impulsividad de toma de decisiones rápida muy emocionales nos puede alejar de una toma de decisiones a largo plazo y de entrenar ese proceso y reforzarlo en el día a día entonces claro ¿cómo podemos protegernos? un poco lo que decían de higiene del uso de redes sociales es no prohibiendo sobre todo a los menores sino educando poco a poco en un uso racional y que él sepa los niños o los adolescentes sepan cuál es el uso adecuado de las redes sociales los tiempos adecuados y que vayan trabajando avisos de a qué hora me tengo que dejar de conectar o en qué momento ya he hecho un uso más de la cuenta o me he pasado demasiadas horas aquí dentro eso tenemos que ir trabajándolo poco a poco para que de adultos ya tengamos interiorizadas esas buenas prácticas pero es que no tenemos ni ese ejemplo en los adultos podemos ver padres que están muchísimas horas con el teléfono y eso claro los niños lo aprenden y los adolescentes también aquí claro es lo que decían el estudio se ha hecho en personas que ya tienen esa adicción diagnosticada pero realmente si extrapolásemos eso a adultos también encontraríamos adicción el diagnóstico va a ir en base al contexto sí tiene que darnos un aviso como por ejemplo explotando el móvil móvil al microondas no falla que Rodrigo algunos tips de higiene digital que no sea meter el móvil en el microondas mejor no hacer eso pero si es verdad que a ver puede parecer un poco el dejar de usar pajitas para el cambio climático pero si hay cosas que te ayudan mantener un traqueo un rastreo de cuánto estás usando te ayuda te ayuda a cobrar conciencia muchos nos sorprendemos cuando de pronto ves que has pasado en el predebate también que hemos tenido de pronto he usado seis horas a la semana esto solo Instagram me da culpa no quería decir nombre pero por ejemplo yo tengo automatizado que esas cosas te ayudan mucho porque luego depender de uno mismo no siempre es lo mejor yo tengo automatizado a mí a partir de las nueve de la noche mi teléfono se pone en blanco y negro no recibo ningún tipo de notificaciones ni llamadas ni nada si alguien tiene un problema es ahora que no cuente conmigo y el tener el móvil en blanco y negro hace que incluso cuando lo levante pues ya no sea apetecible parecen chorradas pero el cerebro se comporta de esa manera y luego notificaciones no se me ocurre más allá de la llamada y los whatsapps no de grupo porque hay que tener notificaciones de ningún otro tipo en el teléfono móvil entonces yo creo que quitarte las notificaciones son tres chorraditas pero son tres cosas que de manera muy sencilla como alguien decía antes que desconocimiento tenemos casi todos el móvil operando por defecto con las notificaciones que decide con el sonido que decide con la pantalla luminosa como él decide el tener una relación más personalizable de tu teléfono móvil porque recordemos que es un cerebro auxiliar tener un control sobre él y decidir cuándo quieres que te llame es mejor que dejárselo en sus manos como decía William Ernest Henley soy el capitán de mi barco soy el amo de mi destino Darío así que haz el favor de ponerte el móvil en blanco y negro Rodrigo Taramona muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros Tamara Pazos igual muchísimo amor y muchísimo control parental los enviamos aquí desde ejemplos bueno claro que tenemos Grey Trash Grey Trash nuestro amado Grey Trash a ver qué chistacos se cuenta visuales son los corazoncitos no o los likes de Instagram obviamente una medida de popularidad del usuario por lo que algunos de ellos sufre una especie de erosión de su autoestima si no obtienen reacciones positivas a sus publicaciones vamos a hablar del tema Instagram Instagram por ello vamos a Nueva York ahí está Ismael el Kutsi que es experto en temas de internet y redes sociales Ismael ¿es preocupante este tema o realmente es pasajero? bueno obviamente es preocupante el tema es que bueno no sé disculpe no sé cómo se han puesto los filtros el filtro este y tengo que bueno cambiarlo no sé creo que hay uno que es un perro bueno podemos intentar escoger uno que sea de alguien normal o bueno que se parezca que cambie simplemente el el fondo simplemente no a ver si encuentro uno por aquí bueno este se puede se puede acercar simplemente cambiar algo los dientes no puedo no bueno pues efectivamente es algo realmente preocupante fundamentalmente porque la mayoría de estos usuarios bueno muchos de ellos son menos de edad y en ocasiones pues tenemos que depositar gran parte de de su autoestima en un post bueno yo es que no esto no gracias Ismael Ismael El Kutsi desde Nueva York hablando sobre redes sociales válgame válgame bueno como siempre hemos incluido a la juventud del papo porque yo no sé si estáis María y Dayan tan tan sorprendidas como nosotros aquí nos encontramos ahora mismo estamos absolutamente consternados con el asunto con el mundo manipulation ¿lo vivís igual o no? es que a mí ¿sabes qué sensación me da? que esto es como como una conversación que se tiene anualmente ¿no? como cuando está la feria de las ciencias y el robot da la mano y todo el mundo el futuro o cuando de repente dicen atención atención en Córdoba en agosto hace calor y mandan a Chico Humberto a freír huevos en la calzada como nada nuevo nada nuevo bajo el sol María tienes María Sigiro tienes la misma situación la misma la misma percepción tú que eres promotora de artistas urbanos y por lo tanto utilizas mucho las redes sociales sí no la verdad porque yo creo que bueno yo no le he hecho tanto la culpa a las redes sociales como tal ni a sus creadores sino a la educación que tenemos porque al final yo creo que tenemos que ser no tan manipulables y saber qué estamos haciendo y cómo usar las cosas bien y eso es responsabilidad de cada uno no tanto de los creadores pero bueno es mi opinión y yo creo que las redes sociales son buenísimas es una herramienta muy buena que dentro de lo bueno pues hay muchas cosas que puedes hacer mal y eso es lo que no tienes que hacer evidentemente bueno a mí me ha ido muy bien la verdad yo estoy muy contenta no me siento para nada manipulada con ellas ni nada parecido pero bueno yo también las uso solo para trabajo casi entonces claro es diferente Dayan y en tu caso por ejemplo sientes que te ha afectado a tu salud mental o a la percepción de tu físico máximo total pero súper total si yo me acuerdo yo hago youtube y yo me acuerdo que cuando yo empecé en youtube la gente me decía pero gente de señoros en plan de señoros con los huevos canos en plan ya muy mayores con el cojonazo sí di el término que quieras sí dice sí muy gracioso el chiste pero amor deja de desayunar tornillo y mira ahora tengo brackets en plan era como una cosa tras otra todo el rato en plan sí muy gracioso el chiste pero estás gorda o qué gracioso el chiste pero tienes las puntas abiertas y yo en plan es como que las redes sociales son como muy heavy mentalmente en plan pero bueno y Dayan ¿has desconectado alguna vez de redes sociales? lo he intentado pero ¿sabes qué pasa? que me gustaría pagar mi casa entonces como que estoy un mes sin subir nada y luego digo que me vuelvo pobre me vuelvo sí o sea ya eras pobre te vuelves paupérrimo te vuelves indigente vale María en tu caso ¿has desconectado alguna vez de redes sociales? no nunca jamás pero me pasa un poco lo mismo yo la necesito para trabajar entonces es imposible y aunque no fuera para el trabajo yo creo que tampoco tampoco la haría al final ahí también está la gente que quieres y bueno está bien para comunicarte con la gente que está a distancia yo creo oye una cosa y más en el ámbito por ejemplo social ¿crees que hay cada vez más polarización? o sea el algoritmo os enseña ciertas cosas que a lo mejor nos apetece mucho ver sí bueno al final eso el algoritmo yo creo que te personaliza a mí me salen comidas y cosas traperas o sea que supongo que estará muy a mi gusto Dayan ¿tú crees que a estas empresas les importa la seguridad y el bienestar de los usuarios o es todo un negocio? yo pienso que es como que no me importa porque hago dinero hasta que de repente se me va a caer el chiringuito entonces sí me importa ¿sabes? lo que te quiero decir pero sí es verdad que ahora por ejemplo en Instagram como que están las cosas como mejor porque yo me acuerdo cuando yo era como súper tóxico en 2019 ey yo miraba o sea se podían ver quién le había dado me gusta en plan a todos ¿os acordáis como esa parte que era un corazón? sí que podías tener una búsqueda de los likes concretos en plan de me ha dado Dayan like exacto y si no te había dado era un sapo exacto y ahora hay como una cosa que en plan que puedes bloquear no solamente a ti si me estás molestando sino también a todas las cuentas falsas que te hace eso a mí me viene fatal porque yo tengo una cuenta que se llama Marta Pérez con la que le veo las historias a mi ex entonces le digo no me encanta yo prefiero que que no miren tanto por nosotros que sea un poco más caos anarquía ah tú quieres más anarquía digital bueno de todas formas nos han dado nos han dado muy buenos consejos también antes para no estar todo el día ahí porque es que esas retinas preciosas tienen que aguantar también muchos años Dayan así que bueno te mandamos desde aquí mucho cariño María también para ti muchas gracias por haber estado estos minutitos breves os mandamos mucho amor y consumo responsable siempre claro consumo respeto que era un grupo de estos bandarra de mi época porque tengo 39.000 años acuérdate adiós chicos que vaya muy bien adiós a vosotros muchas gracias bueno nos quedamos con una mesa de ensueño ahora mismo para que nos la cierren por todo lo alto porque yo esta ponencia no me la puedo perder por favor si alguna vez hacéis un gangbang como trío que yo creo que ya tenéis que ir directamente ahora vamos a hablarlo no no es que tenéis que ir como trío ya algún sitio esto lo sabéis ¿no? joder como vamos aquí como los chichos algo así algo así efectivamente pues nada un poco un cierre de conclusiones de reflexiones de consejos incluso que queráis lanzar en torno a todas estas movidas y Diego si quieres empezar tú bueno yo creo que la conclusión para mí es clara es lo primero que necesitamos esa educación personal cada uno de cómo tratamos las redes sociales y de cómo usamos los dispositivos es complicado pero al final lo puedes hacer y te puedes poner ciertas barreras tú mismo y con eso y un consumo responsable ya tenemos mucho ganado y luego ya podremos hablar de si llega la regulación o no llega a las redes sociales y de si las redes sociales hacen un diseño ético o no de sus plataformas que ojalá pero es algo que no está en nuestras manos entonces yo me quedo con eso me quedo con ahondar en la educación y en el uso que hacemos de la tecnología y de las redes sociales en concreto para sobre todo al final para protegernos que es lo que importa yo en mi caso voy a repetir lo de la educación más a nivel individual acordarnos de que el smartphone sobre todo pues es una herramienta igual que la tablet igual que el ordenador que nos acostumbremos a convivir con la pestaña de ajustes de verdad que no es nada malo y se va entendiendo poquito a poco eso también te curte te curte mucho y luego por otro lado pues que nos centremos en ver qué cosas van saliendo que nos ayuden a formarnos por ejemplo hace poquito salido en castellano un curso gratuito que se llama Elementos de IA que directamente tú puedes ir a la web lo haces entero no tiene ni siquiera vídeos está ilustrado y está hecho además en un lenguaje para que cualquiera lo pueda entender y eso también nos ayuda a familiarizarnos porque a veces la incertidumbre esta hace que se agraven también todas estas percepciones que tenemos sobre la tecnología y por último regulación van a salir muchísimos puestos de trabajo nuevas profesiones son cosas que todavía no sabemos ni cómo van a ser pero yo sí que animo a cualquiera que tenga inquietud y ya venga del mundo de legal del mundo de periodismo del mundo tecnológico que le eche un vistazo porque por aquí creo que van a salir muchas oportunidades en medio plazo y largo plazo eso ha quedado muy we are the world we are the children ese cierre en area que barbaridad yo a nivel de lo que habéis comentado la verdad es que totalmente de acuerdo con vosotros a nivel organizativo de gobiernos insto a que todos los gobiernos se tomen en serio este problema y que tienen una lista de cosas y que para la agenda que daño que sea pero que que lo hagan y luego ya a nivel individual la educación sobre el uso de redes está muy bien pero yo también hablaría sobre la educación en inteligencia emocional y en sobre todo la autoestima de cada uno porque a mí me parece que un consumo de redes responsables siempre es bueno pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que es nuestra propia imagen de nosotros mismos como nosotros nos vemos nuestros vínculos si nos llenan de verdad si son vínculos de calidad si tenemos relaciones positivas y sobre todo que nos veamos a nosotros mismos de manera que no nos engañemos por la imagen que hay de nosotros en redes porque al final es una herramienta más y lo importante de verdad es que nos sintamos bien que acudamos si necesitamos ayuda a cualquier profesional y sobre todo que tengamos mucha consciencia de lo que valemos y de lo que podemos ser hijo mío de verdad es que ni una traba tienen valen para todos estos chiquillos madre mía qué buen grupo tengo un mensaje para alguien hombre para todos los que te vean hola Mark Zuckerberg podrás ser el ideólogo de uno de los mayores inventos de la humanidad con finalidad de chingar que a mí no me la das podrás tener todo el dinero del mundo podrás tener todo el poder del mundo podrás controlarme a mí y a mis semejantes podrás ser la persona más poderosa de este planeta pero tengo algo que tú jamás tendrás la capacidad de pestañear pensaba que ibas a decir a mí Darío a mí como compañera o algo jope a ver es llamativo lo del tema del pestañeo ha sido llamativo eso es verdad eso era memorable quiero decir el pestañeo para la humanidad a lo mejor ha sido más importante que en ese no pero para ti como compañera pensaba que lo ibas a bajar todo yo he pestañeado más veces de las que te he visto es más importante para mí pestañear que tú bueno eso también es verdad entiendes eso también es verdad claro pues nada Marsu Kelber te tenemos te tenemos visto muy de cerquita ya y pues muchísimas gracias a toda esta mesa de ensueño consumo responsable o no o yo que sea de lo que os dé la gana pero un poquito de introspección y un poquito de esa pereaude atrévete a saber a la autoexploración a preguntarte cosillas así cuando vayas en el bus pues simplemente cómo he llegado hasta aquí o sea simplemente eso qué cojones estoy haciendo con mi vida no son malas no son malas reflexiones para todo lo demás síguenos en nuestras redes sociales claro decir esto es como horrible pero bueno no ando ando por favor porque nos da de comer por otra parte ando pero o sea no nos sigas únete léete los términos y condiciones léetelos exacto léete 12 páginas por cada red social y acéptalas todas y ya está gameplays arroba retweb punto es para todos tus robos y preguntas que eso es lo que más pereza nos da leer pero lo haremos y ya está y estamos dentro y ya está